Buenas tardes. Reanudamos la jornada y la sesión de esta tarde comienza con una charla y debate titulada de la teoría a la praxis. Tengo el placer de presentar a José Antonio Gómez, que va a ser el encargado un poco de conducir estas dos presentaciones y el posterior debate. José Antonio Gómez, que es catedrático del área de Biblioteconomía y Documentación de la Universidad de Murcia, que ejerce ahí de profesor desde el año 88 y anteriormente también ha trabajado de bibliotecario en la universidad, en donde también ha ejercido director de la Escuela Universitaria de Biblioteconomía, fue también primer decano de la Facultad de Comunicación y Documentación y vicerrector también de Comunicación y Cultura. Para nosotros es estupendo que puedas venir a coordinar esta sesión, porque además de tener en tu larga trayectoria profesional la parte como docente, también la tienes como investigador en todos los temas relacionados con la gestión y la promoción de instituciones documentales. Y también en estos últimos tiempos has estado también dedicado a actividades de gestión vinculadas con, como es últimamente, un trabajo sobre el grado de empoderamiento social y digital de los usuarios en riesgo de exclusión en la Biblioteca Regional de Murcia. Con lo cual, este tema vinculado a lo que nos ha traído aquí en esta mesa, pues nos parece que es una estupenda presentación. Así que muchas gracias y te dejo con nuestros invitados. Muchísimas gracias a Belén por su presentación y a todas las personas del Ministerio que han trabajado en la organización de esta jornada, por haberla llevado a cabo y haberla hecha tan interesante y particularmente por haber contado conmigo para que fuera introductor de las intervenciones que vamos a tener a continuación. Bueno, va a intervenir en primer lugar Adela Dalos Moner, que sabes que actualmente es presidenta de la Fundación Biblioteca y Compromiso Social. Su trayectoria profesional y académica es dilatadísima en todos los ámbitos de la Administración y también del sector privado. Fue fundadora y de DOC6, la empresa DOC6, fundadora y presidenta de su Consejo de Administración durante 20 años. También presidió el Colegio Oficial de Bibliotecarios y Documentalistas de Cataluña. Anteriormente había trabajado en el Ayuntamiento de Barcelona poniendo en marcha el centro de documentación para sus servicios centrales y gestionando los proyectos web. También trabajó en el área de ciencias de la Universidad de Barcelona y su formación original proviene de la biblioteconomía, la gestión de información y la gestión de bibliotecas. Especialmente por su vinculación con la puesta en marcha de la Fundación Biblioteca Social nos va a hablar de cómo hacer de las bibliotecas territorios de convivencia, como es el tema de estas jornadas, de cómo detectar las necesidades que tienen las bibliotecas en sus comunidades, de qué proyectos se están presentando a través del Premio Biblioteca y Compromiso Social y la experiencia que se deriva de todo ello para identificar los puntos fuertes y los puntos en los que hay que profundizar en esa función social de las bibliotecas. Adela, muchas gracias. Gracias a ti. Buenas tardes. Sí, conectado, está. Ahora, buenas tardes. Gracias. Como que después de comer hay quien se duerme, comentábamos con Yao que es portugués pero vive en Sevilla, que si es necesario nos avisáis y nos hacemos un bailao por soleares. Gracias. Gracias al Consejo de Coordinación Bibliotecaria, de Cooperación Bibliotecaria, por invitarnos a estar aquí y tener la oportunidad de compartir con vosotros nuestra visión de la biblioteca pública y proyectos concretos que hemos detectado y que queremos poner en común. Y haré una muy breve referencia, evidentemente, a lo que somos. De hecho, no me voy al final, no sé qué ha pasado. Espera, es que me vuelvo, perdonadme, pero vivo aquí y ahora avanzó página. Ahora. Por tanto, sería esto. En diez minutos, para dar margen después a preguntas, nuestra visión de las bibliotecas, los proyectos asociados al Premio Biblioteca Pública y Compromiso Social, que ahora estamos en su cuarta edición. La biblioteca nace en junio del 2014, o sea, somos muy jovencitos aún. La vinculación de estos premios con la Agenda 2030. Os comentaremos el mapa de proyectos de inclusión social, un mapa de conocimiento de proyectos, y cuatro notas, cuatro son cuatro, sobre qué es la fundación. Entonces, empezaré a decir que, decir esto cuando estás en un ámbito de cultura es un poco duro, pero lo tengo que decir. Es decir, bibliotecas son mucho más que cultura. La biblioteca pública se la asocia y se la vincula directamente con cultura. Yo no sé de quién debería depender, de vicepresidencia o del gobierno, no sé. Pero biblioteca es evidentemente cultura, pero biblioteca es mucho más que cultura. Es educación a lo largo de toda tu vida, es inclusión social, es desarrollo económico de un país. Encorsetarla hace que, muchas veces, esta visión mucho más amplia del poder de la biblioteca pública, el poder de transformación de la sociedad de la biblioteca pública, quede un poco mimbado. Entonces, también diría que posiblemente es la biblioteca, y he trabajado en especializadas y en universitarias, en públicas nunca, pero sin duda, a mi entender, es la biblioteca más compleja de gestionar. En una universidad tenemos estudiantes de primer ciclo, segundo ciclo, docentes, pero tu segmentación de usuarios es muy clara. En una biblioteca pública, un chico, un niño de cinco años, de una familia bien, con poder, recursos económicos, o un niño de cinco años, de una familia desestructurada, tienen necesidades muy distintas. Y una persona de cuarenta años que hace cinco que está en paro o que está de director de no se sabe qué, sus necesidades también son muy distintas. O sea, que realmente la complejidad, si una biblioteca es compleja de gestionar y la base de gestión de cualquier organización empieza por sus usuarios, sin duda la biblioteca pública es la más compleja de gestionar. Dicho esto, las realidades son distintas, personales y colectivas. Y además cambiantes, porque en un determinado momento, pues en aquel barrio entra, porque la situación lo propicia, pues muchos migrantes, ¿no? Entonces, esta realidad ha cambiado. O el barrio, pues era un barrio muy sólido, muy estructurado y de golpe, pues en pocos años, es un barrio donde entra la droga, en fin, se dan casos de microviolencia, es una realidad muy cambiante. Por tanto, no trabajamos aquí, y esto es inamovible, sino que va cambiando día a día, año a año. Nos encontramos con unos ayuntamientos que tenemos elecciones y ahora tenemos un ayuntamiento con que nos entendemos de forma maravillosa con su concejal o sus concejales o con su alcalde, cambia el ayuntamiento, vuelta a empezar, vuelta a convencerlos y no hay ese feeling que había habido antes. O al revés, o sea que la realidad también es cambiante. Y son cambiantes las necesidades y las prioridades del ayuntamiento, porque el ayuntamiento está lanzando un plan de urbanismo y esto está dentro de sus temas más importantes. ¿Y dónde está la biblioteca en este contexto? ¿Le está apoyando al ayuntamiento a dar a conocer este plan de urbanismo, por ejemplo? ¿O el ayuntamiento está focalizado en trámites en línea? ¿Cómo la biblioteca, codo a codo, trabaja con el ayuntamiento para que estos trámites en línea sean algo accesible a todos los ciudadanos? Entonces, tenemos que saber cuáles son las prioridades del ayuntamiento con el que trabajamos. Yo recuerdo haber estado hace un par de años en Medellín, donde un día al mes, no sé si es el primero o el último jueves del mes, la biblioteca organiza charlas, donde en la mesa no hay nadie de la biblioteca, el director presenta, pero charlas sobre los temas que interesan al ayuntamiento. Y estaba la sala llena, era sobre un tema de unos cambios en la zona central de Medellín. Y esto está fijado, o sea, todos aquellos temas que interesan al ayuntamiento de Medellín, una vez al mes se hablan en el seno de la biblioteca, organizado por la biblioteca, pero donde en la mesa, insisto, hay entidades vecinales, ayuntamientos, en fin. Entonces, esta implicación con el ayuntamiento es algo que yo creo que tenemos que dar más, intentar que el ayuntamiento nos vea más como su aliado en el territorio. Hay temas que me consta preocupan al ayuntamiento. Después del gasto de personal, el gasto más alto, si no de todos, de la mayoría del ayuntamiento, son los residuos. ¿Qué se hace desde las bibliotecas para que los residuos, las personas, tratemos los residuos correctamente, que puede convertir, si realmente hay un cambio de mentalidad, unos ahorros importantes para los ayuntamientos? Tengo que decir que muchos ayuntamientos o personas que trabajan en los ayuntamientos no son conscientes de esto. Esto lo saben las personas que están gestionando presupuestos. Muchos no lo saben, pero es el coste más alto después de personal. Y en personal no podemos incidir, pero en residuos sí, haciendo un correcto tratamiento de los residuos. Digo ejemplos muy triviales, pero que están al alcance de todos. Dicho esto, entendemos que somos una pieza del puzle del ayuntamiento. Y la Biblioteca Pública es esta pieza que tiene que contribuir no solo a que todo funcione, sino al bienestar global de la comunidad con la que trabaja. La Reading y Writing Foundation Public Library 2020 lanzó la campaña, que yo entiendo que fue muy acertada, de Valento o Soy yo Rápida. A ver, le cuesta, ahora me saltará tres de golpe. Pero lanzó la campaña Bibliotecas cambian vidas. Y las bibliotecas cambian vidas, pero las bibliotecas cambian comunidades y las bibliotecas cambian sociedades. Y hay ejemplos muy claros. Entonces, me gusta ir al ejemplo, pero en Dinamarca, hace unos años ya, el Gobierno detectó que había personas con dificultades para encender la calefacción en invierno. Y estamos hablando de Dinamarca. Ya no digo España, Dinamarca. ¿Qué hizo el ayuntamiento? Ampliar el horario de las bibliotecas. ¿Qué comportó esto? No solo que aquellas personas con dificultades, la pobreza energética de la que tanto se habla, pudieran estar calientes en invierno, sino que esto comportó para el país un ahorro energético brutal. Entonces, no solo estás contribuyendo a cambiar la vida de aquella persona que está en casa pasando frío, sino que, además, estás interviniendo en un cambio en todo el país. Otro ejemplo que me gusta poner es en Holanda. Fue algo que a mí me chocó en una visita que hicimos a las bibliotecas en Holanda. El origen de las bibliotecas en Holanda, uno de los sistemas bibliotecarios más sólidos que hoy hay en Europa, empieza porque, estamos hablando de hace 100 años, el gobierno detecta la administración, detecta que los fines de semana los hombres se emborrachan. Y emborracharse crea situaciones también de violencia, en fin. ¿Qué decide la administración? Bibliobuses, para entendernos. O sea, llevar lectura a las casas para que se emborrachen menos. Y este es el inicio, dicho muy simplemente, pero es el inicio de las bibliotecas públicas en Holanda. O, para que veáis cómo pueden cambiar más allá de vidas comunidades, en Londres, recuerdo en una biblioteca con mucho migrante turco, que el director nos dijo, yo soy un asistente social, esta es la sensación que yo tengo, porque cuando viene un inmigrante en este barrio a vivir, el ayuntamiento me avisa que ha llegado un señor que se llama Tal, que tiene tres hijos, que su mujer se llama no sé qué, y yo lo voy a ver como director de la biblioteca, voy a su casa, le doy la bienvenida al barrio, lo pongo en contacto con otros de su comunidad en el barrio y le ofrezco todos los servicios que la biblioteca le puede dar. Estamos hablando de un papel que va más allá de transformar la vida de una persona. Es un rol de cambio global de sociedad. Empoderan y, evidentemente, potencian el espíritu crítico que mucha falta nos hace a todos, yo diría, y hoy que es el día de la televisión sobre todo, que estás allí y te van diciendo cosas y dices, bueno, déjame pensar un poco. Pero, claro, es el trabajo de inclusión social y de inclusión digital que hoy es especialmente importante. Pero para que veamos su voz, su rol, quizá por esto hace el tonto, porque yo os quería, como estamos hablando de la teoría a la práctica, os quería mostrar esto, que son dos minutos, a ver si me arranca, quizá es este el problema, este es dos minutos del vídeo del premio Biblioteca Pública y Compromiso Social que ganó la Biblioteca del Retiro de aquí de Madrid el año pasado. Y si no lo puedo ver porque le falta energía, pues lo tenemos que dejar, ¿no? No, no me arranca, eran dos minutos y tenía… Está colgado en la web, Adeta. ¿Está? ¿Cómo está colgado en la web? Ah, que lo miren luego. Que lo miren luego. Uy, sí, está colgado en la web, o sea que luego lo podéis mirar, pero sí que os comento qué es esta biblioteca. Esta biblioteca detectó que había mucha gente que iba allí a pedir material sobre cáncer y sobre todo cáncer infantil. Claro, cuando detectaron esto, ¿qué hicieron ellos? Pues ver que al lado de la biblioteca, a 300 metros, hay el Hospital Niño Jesús que se dedica específicamente a niños con cáncer y jóvenes adolescentes con problemas psiquiátricos graves. Graves que estoy hablando de varios intentos de suicidio en algunos casos. Entonces, ¿qué ha hecho la biblioteca? Salir de la biblioteca. Los mismos servicios que dan en la biblioteca los dan en el hospital. No parece que estés en un hospital. Cuando veáis el vídeo que está colgado en la web, parece realmente que estés en una biblioteca. Y no, son los servicios de la biblioteca los mismos, pero dentro del hospital. Este es un rol clarísimo de muchas bibliotecas. Entonces, yendo para aquí, salto. ¿Sabéis todos este programa de la IFLA de Acción para el Desarrollo, que empezó el año pasado, para vincularlo con la Agenda 2030 de las Naciones Unidas? Esta agenda comprende 17 aspectos. Cuando tú ves los 17 aspectos de la Agenda y los programas que han ganado el premio, y paso a la página siguiente, no cito aquí los objetivos porque los podéis tener, va lento, ¿eh? Pero cuando vamos a la página… Uy, no sé qué me pasa. Ahora no soy yo, ¿eh? Vuelvo, ¿eh? Ahora, estos son los proyectos ganadores, tejiendo una red de oportunidades. ¿Con qué objetivos de la Agenda están relacionados? Con varios, ahora no los voy a… Pero con varios objetivos de la Agenda. Dice, ¿puede ser que un proyecto hecho por una biblioteca esté relacionado con esto? Pues sí. ¿De qué proyecto estamos hablando? Estamos hablando de un barrio, en este caso Bonpastó, que es uno de los barrios más complicados seguramente de Barcelona, un índice de paro muy alto, un índice de drogas muy alto, con chicos, adolescentes, jóvenes, destinados a ser, en fin, a un final no excesivamente feliz, ¿no? La biblioteca aquí está haciendo una labor muy importante. Por deciros, al principio de empezar, la bibliotecaria que se lanzó a tejer esta red de oportunidades, que es lo que están haciendo, tenía una persona de seguridad en la biblioteca. Cada día, en varias ocasiones, esta persona de seguridad tenía que agarrar a chavales y sacarlos de la biblioteca. Hasta que ella dijo, así no se puede trabajar. Yo quiero intervenir con estos chicos. ¿Qué hizo? Cambiar el segurata por un educador social. Fue un cambio radical en la biblioteca. Esto le ha permitido a ella poder trabajar después con estos jóvenes. Más de 3.000 jóvenes han pasado en estos cuatro o cinco años por la biblioteca y no han salvado a estos jóvenes de una situación de marginalidad, porque los está trabajando con servicios sociales, con Barcelona Activa para hacer cursos de formación, de FP, sino que yo se lo digo, nos ha salvado de 2.000 o 3.000 kinkis en el metro. Esta es la realidad. No es solo aquel impacto en aquel chaval condenado. Estaba condenado este chaval y ahora tendrá un FP. No, no es solo esto. Es que es toda la sociedad en la que está incidiendo. Cuanto cuenta Cambados. Es un proyecto de estrecha vinculación de la biblioteca con toda la población. La lectura que da vida está emocionante, de verdad os lo digo, que os invito a que la veáis, de la Biblioteca Eugenia Tría. Pero todos tienen sus objetivos de la agenda relacionados. Tres accessits. Una de ellas de la Biblioteca de Lorca, que está hoy por aquí, que fue el que ganó el premio el año pasado del accessit. Pero todas ellas aquí no he puesto la relación con los objetivos, pero yo creo que estaría bien que nosotros, cuando ya hacemos proyectos, empecemos a pensar con qué objetivos de estos proyectos de la agenda tienen relación lo que nosotros estamos impulsando. ¿Cómo visualizamos esto? En un mapa. Hemos hecho un mapa de proyectos para la inclusión social. En este mapa se visualizan los proyectos presentados que han pasado un mínimo, diríamos un superador de cinco. Se visualizan los proyectos ganadores y se visualizan los finalistas. Y estos hay el acceso directo en el PDF. En el mapa, ¿qué podemos ver también? De qué comunidades llegan los proyectos. Tengo que decir que de algunas comunidades llegan muy pocos. ¿Y qué colectivos y temas se tratan más? Discapacidad, personas mayores. En total son 14 colectivos que hemos detectado. Estamos trabajando con proyectos destinados a colectivos vulnerables, no a la población en general. Por tanto, discapacidad, personas mayores, infancia, adolescencia, estos son claros, son muy generales. Mucho menos estos otros que os pongo aquí. Y no se abordan. Personas sin hogar. Es que parece que no haya personas sin hogar en España. Es que no hay ningún proyecto que toque personas sin hogar. Violencia y género, tampoco prácticamente no se toca. Y no me diréis que no hay tema para hablar aquí. Drogodependencias, perdonad que hay un excento catalán, tampoco prácticamente. Y ámbito y penitenciario y reinserción, tampoco. O sea, que estos serían sí aspectos que quizá tendríamos que ponernos, poner, lanjar las antenas. Dos palabras sobre la Fundación y te toca a ti. Dos palabras sobre la Fundación. La Fundación nace en junio del 14, o sea, tres añitos y poco largos. Ya andamos, ¿eh? Aún no abrimos la nevera, que esto es cuando se tiene cuatro años, para no morirnos de hambre. Pero bueno, ya hemos andado, ya tenemos un recorrido. Y yo diría que hay cinco patitas muy claras. Una, el patronato. No es un patronato de bibliotecarios, fuera. Es un patronato donde sumamos visión de los bibliotecarios con visión del tercer sector social. Hay profesionales de los dos ámbitos, ¿eh? Tengo que decir que estamos muy orgullosos del patronato, porque hay personas de primera línea de bibliotecas, Gloria Pérez Salmerón, Karma Fenoy, Asunta Bailac, Hilario Hernández, Eulalia Espinás, personas que muchos de vosotros conocéis. Primera línea, personas con mucho conocimiento y con muchas ganas. Pero es que cuando hablamos de las personas que están allí del tercer sector, es que aprendemos muchísimo con ellas. Son personas de mucho nivel y que conocen muy bien realidades distintas del tercer sector. Segunda pata, jurado mixto. Otra vez, es un jurado donde no es de bibliotecarios. Hay bibliotecarios, evidentemente. Uno de ellos es de aquí. Y gracias, porque todo es trabajo voluntario. Pero también está el tercer sector. Este año se incorpora en el jurado, y estamos muy orgullosos, el presidente de EAPN. EAPN es la Asociación Europea de Lucha contra la Pobreza más importante. Él es presidente de EAPN, Carlos Usías. Presidente de EAPN España y vicepresidente de EAPN Europa. Diríamos, es el top. Cuando me dices del tercer sector, ¿quién sería el top? Pues Carlos Usías. El jurado este mixto, yo creo que también es algo que vosotros valoráis positivamente, porque compartís proyectos y uno le pondría un cinco y el otro el ocho, y dice, ¿por qué lo has visto tú tan flojo? Y tú, en cambio, también. O sea, que esta suma de visiones también es importante. Transparencia, las cuentas anuales, la memoria, las actas del patronato, y desde hace poco las actas del fondo. Todo está en la página web. Todo. O sea, que todo lo tenéis allí. El trabajo es 100% voluntario. Y la financiación, pues tengo que decir que no acepta subvenciones públicas ni ayudas públicas. Nos han invitado a venir aquí. Yo lo agradecemos. Pero como fundación nosotros no aceptamos. ¿Por qué? Primero, el dinero de la administración tiene que ir a las bibliotecas y no a la fundación, diríamos. Segundo, porque estando personas vinculadas con la administración de bibliotecas, pues es feo. Y tercero, porque también hay que decirlo, pues que tener autonomía y no depender de la administración es un gustazo, es un placer. Vas donde te gusta y donde no te gusta no vas. Pero, dicho esto, también deciros que os invitamos a dos iniciativas que hemos lanzado. Una, celebración, o tres. Una, celebración de tu aniversario, de tu fiesta, de tu jubilación, con compromiso social. Es decir, en lugar de que tus amigos y tu familia te regalen pongos, donde lo pongo, pues que estos 20 euros los pongan para tu fiesta. Y nosotros, evidente, somos muy transparentes. Entonces, constará que es la fiesta de no sé quién y le daremos la lista de todos los que han puesto y la cantidad. Bueno, pues esto lo iniciamos el año pasado y ha habido ya un par de personas que lo han hecho. O sea, que os invitamos a evitar pongos y que sea algo más útil. ¿Vale? Y también, este año, por el Día de la Biblioteca, lanzamos el 10 euros para las bibliotecas y recogimos más de 500 euros. No estamos muy contentos. Y también la posibilidad de colaborar puntualmente. Esto está abierto como con cualquier ONG. ¿Vale? Dicho esto, pues déjame acabar con una frase que me gusta mucho, que se atribuye a Galeano, pero que después he leído que no, que es un dicho africano. Y como todos venimos de África al final, de la Lucy, pues quizá viene de África. Pero mucha gente pequeña, en lugares pequeños, haciendo cosas pequeñas, pueden cambiar el mundo. Y aquí están las bibliotecas públicas, muchas bibliotecas. Haciendo lo que ellas piensan, esto no pueden, podemos cambiar el mundo. Y gracias a todos. Ya veis que es una mesa intergeneracional. Entre él y yo hay una generación. Esto es muy dramático. Le he pedido su edad. Le he pedido su edad y es más joven que mi hijo. No me he deprimido porque no he oído de depresión. Siéntate aquí. Muy bien, pues efectivamente tenemos ahora a Joao Sousa Guerreiro, que se formó como licenciado en Ciencias de la Información y Biblioteconomía en su universidad de procedencia, en la Universidad de Coimbra. Luego ya estudió un máster en Sistemas de Información Digital en la Universidad de Salamanca, donde empezó a desarrollar su tesis doctoral, que culminó el año pasado. Fue una tesis doctoral dedicada a estudiar cómo los procesos de participación ciudadana podían integrarse en la gestión y en los servicios de la biblioteca pública. Fue una tesis doctoral que desarrolló en la Biblioteca Pública del Estado, que conocemos como la Casa de las Conchas, la Biblioteca de las Conchas. Fue una tesis que realmente incluyó investigación y acción en su metodología y por eso pienso que es muy adecuado para el tema de esta mesa, de la teoría a la práctica o teoría y práctica, cómo se combinan y se integran. Actualmente trabaja como bibliotecario en el Colegio Internacional de Sevilla-San Francisco de Paula y además tiene otras dimensiones culturales como responsable de la parte literaria del Festival Internacional de las Artes de Castilla y León desde 2010 y un proyecto también de difusión de la poesía última portuguesa y española denominado En un solo grito, en un solo grito. Bien, Joao, adelante. Primero dar las gracias así para una persona de mi generación. Es un honor cuando recibo un correo y le invitan a un encuentro que ha citado en su tesis y los nervios empiezan ahí sin saber y tener la presidenta de la Fundación Social, don Gloria Pérez, también es como un honor muy grande, ¿no? Y agradecer también a la gente del Comité de Cooperación, también traer gente que no somos tan conocidos, pero vamos intentando dejar nuestro trocito en la teoría de las bibliotecas o en lo que puede ser la biblioteca. Yo intentaré ser lo más breve posible. Yo intitulé esto El público, lo público, porque esta fue la primera dificultad que yo encontré en mi tesis, que no sabía que en castellano había la diferencia entre el público y lo público y me pareció que es muy bueno para hablar de participación ciudadana, porque es eso en realidad lo que es la participación ciudadana, poner el público a hablar de lo público. Creo que es muy sencillo. Ahora vamos a abordar un poquito algunas cuestiones de la participación ciudadana. A mí me interesa mucho el tema central de esta mesa, de la teoría a la práctica, porque creo que en España como en Portugal hay un distanciamiento muy grande entre la teoría y la práctica. Y en realidad llegó el momento de empezarnos a trabajar otra vez juntos, que las universidades aquí con el profesor José Antonio, que podamos otra vez trabajar en cosas prácticas, como muchas áreas científicas están haciendo. Y por eso empiezo con un teórico que me gusta mucho, Han, que es un coreano que ahora vive en Berlín y que nos habla mucho de la importancia de la teoría, del pensamiento crítico. Y nos habla de esto, de dejar de ser solamente el votante en cuanto consumidor o miembro de la sociedad del rendimiento, ¿no? De dejar de quejarse y empezar a hacer cosas en el día a día. Y que no nos convencemos de todo lo que nos van contando. Como les decía, de la teoría a la práctica, en el medio está el bien común, que es lo que cualquier dinámica participativa quiere. Yo refuerzo otra vez, es importantísimo saber teóricamente lo que es la participación ciudadana. Creo que era el concejal de Acoruña, se dice así, Acoruña, que habló de lo que pasa con estos conceptos. Ya varios filósofos, ¿no? Entre ellos, Derrida, hablan, y otros Bauman, hablan de lo que está pasando hoy en día con este tipo de términos. Tenemos el término de participación ciudadana, lo vamos ampliando, 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 pero lo que vamos metiendo dentro para hacer este concepto más grande es un tipo de polución. Entonces, lo que pasa es que ese término pierde su significado original y pasa a ser un término impuro. Eso pasó, y pido disculpas al sector político, con el término política. Y hay que tener mucho cuidado, en cuanto bibliotecarios, nosotros que nos dedicamos a la palabra, con este tipo de cosas. No ensuciar términos, porque la población escucha repetidamente un término con muchos significados muy distintos, que a cada hora cambia, a cada hora significa una cosa totalmente diferente, y dice, aquí nos están engañando otra vez. Y es un poco, yo creo que es importantísimo saber esto. Y después la práctica, la práctica es muy buena, si va acompañada de una buena teoría. La teoría es lo que nos da los valores y las bases para alcanzar eso, a que se llama el bien común, o lo público podría también ser. Empezando por la teoría, nos faltan muchas bases teóricas de lo que es la participación, contando muy rápidamente algunas cosas. No es un tema nuevo. En Porto Alegre, los presupuestos participativos existen desde los años 80. Armstein, una filósofa y pensadora de la participación ciudadana francesa, desde el 71 tiene sus primeros trabajos publicados. No estamos descubriendo nada nuevo, y eso es importante saber. No es un tema que esté todo consensuado. Hay debates importantes, como el debate de la representatividad. Y no existe un método universal, pero como dijeron las personas de Soto de Barca, hay muchas cosas que se pueden adaptar. Adaptar. Eso es lo importante. Escoger lo bueno y traerlo. Yo me acuerdo siempre de las palabras de una profesora de gestión que yo tuve en la Universidad Coimbra que nos dijo, en tres años solo van a aprender dos cosas. Primero, a ver todo y después a copiar lo que vale la pena. Y es eso que tenemos que hacer. Aprender, ver todo lo posible y copiar lo que creemos que podemos aplicar a nuestra biblioteca. En mi trabajo de tesis, lo difícil fue esta imagen que está aquí. Saber lo que es la participación ciudadana. Y les voy a intentar explicar muy rápidamente, porque creo que es una cosa importante. Primero, es una relación Estado-comunidad. No se convenzan si alguien que no pertenece al Estado dice, nosotros somos una asociación con participación ciudadana. Si no hay relación entre una entidad del Estado y su comunidad, no es participación ciudadana. Son otro conjunto de movimientos muy bonitos, muy importantes, pero no es participación ciudadana. Entonces, cuando vas al médico, tú quieres que te diga el nombre de lo que tienes, no que te diga, está algo relacionado con los pulmones o algo así. No, queremos saber realmente lo que es. Siempre tiene como objetivo la redistribución del poder. Significa dividir el poder entre ciudadanos y los gestores del Estado. En este caso, los bibliotecarios. No significa darles el poder. Significa dividir. Ahí está. Y esto es el paso difícil. Es un proceso. No es ahora. Llegamos y decimos, yo soy muy inteligente, he visto cosas fantásticas por el mundo y vamos a aplicar una dinámica participativa. Cuidado. Hay ciertos peldaños que se deben respetar. Porque eso es lo único que nos puede llevar a crear una sociedad democrática. Uno no puede... Yo comentaba hoy a la comida, con otros bibliotecarios, que esto pasó en América Latina en los años 90, con los proyectos de participación ciudadana. Quien quiera conocer mejor, hay una profesora llamada Conil, que lo relata muy bien en sus estudios, que dice que eso, que de repente descubrieron la participación ciudadana y todos quisieron hacer presupuestos, asembleas públicas. Y eso no formó envase. Entonces, tuvieron que esperar 10 años a los 2000 para empezar poco a poco, otra vez. Hay que formar desde base, como proyectos que vimos en Soto de Barca, espero no equivocarme, que yo soy muy malo con los nombres, que era muy importante empezar a formar desde base, la formación, que la gente nos conozca, sepan qué somos, con qué dinero trabajamos, en qué condiciones trabajamos, cuántas horas trabajamos, todo eso es muy importante. Y después, un último punto, que no está tan consensuado, que es la participación, solo existe si las dos partes tienen intención de participar. Esto parece que solo los que tienen más voluntad es que pueden participar. No significa eso, significa, primero vamos con quien quiera darnos la mano, después, a través de ellos, vamos a llegar a otros. Siempre se habla en esta cosa de la participación de universos relacionales y estos nombres que la gente se va inventando por el camino. Y es verdad que uno no puede comenzar a conocer el universo por Platón, por Plutón, sino tiene que ir por los planetas que están más cerca, es lo más lógico. Y a veces la lógica funciona. Aquí les presento cosas que no son participación ciudadana. Las elecciones son democracia, pero no son participación ciudadana, porque no son una verdadera relación ciudadanía con los elementos del Estado. Las manifestaciones son un sentir importantísimo de las sociedades, pero obligatoriamente no son. Ni las asociaciones, excepto aquellas que se dedican a conectar la comunidad con el Estado ni el voluntariado. No tengo nada contra, pero tenemos que pensar esto, qué es para poder empezar a trabajar bien este tema. Hay muchos modelos o muchas fases, pero este es un poco un resumen de las fases esenciales de la participación. Información, información, información. Esta es el pilar. Hay que informar a la gente. Estamos en el siglo XXI, pero no hacemos idea ninguna de cómo funciona la democracia. Esto es mi... Estoy diciendo que ya me caía, básicamente. Voy a ir rápido. Había puesto diez minutos. Me dan un poquito más, ¿no? Y ahora les hablo... Estos son algunos conceptos teóricos que en realidad lo que hablan es de esto, de conocer las comunidades, las expectativas, y crear una ciudadanía fuerte. Y les hablo también de la idea de Biblioteca Red. Como dijo aquí Adela, perdón el tuteo, pero... Y que es importante crear relaciones, ¿no? Con las comunidades. Y una cosa que yo intento decir a los bibliotecarios cuando me piden que hable, que no se preocupen. Pueden haber lo que se llaman valores barrera. No hay problema. No tengan miedo que van a transformar vuestras bibliotecas en un campo de golf, en una piscina. Hay valores. Una biblioteca es una biblioteca. Se transformará poco a poco, pero no tiene que ser todo al momento. Y podemos explicar también a la sociedad, porque esto es una relación de decir, nosotros aún no estamos preparados para eso. Esto fue un poquito lo que hice en mi tesis. Paso ahora muy rápido. Yo lo que hice fue crear un modelo de relación biblioteca-comunidad, basado en la participación ciudadana y en la teoría de los stakeholders. Y después de estar en la biblioteca pública de Salamanca. Otra vez aquí agradezco a su directora y no me cansaré de agradecer, de dejarme espacio libre para utilizar la biblioteca como conejillo de indias, ir probando cosas hasta encontrar mi camino. Este señor, aunque parece Santa Claus, es Edward Freeman, uno de los mayores teóricos de la responsabilidad social. Y él creó un modelo que lleva años y años y años trabajando, pero solo ahora empezó a tener fuerza. Ahora casi todas las bibliotecas en Estados Unidos utilizan sus ideas. Sus ideas son muy fáciles. Identificar nuestros grupos preferenciales, relacionarse con ellos, y ya está. Yo pongo siempre crear un informe, porque una institución pública tiene que crear documentación. Estos son los pasos a pasos del modelo. Yo creo ocho tareas, más o menos sencillas, de las cuales les voy a explicar muy rápidamente las primeras. Primero, saber con quién nos relacionamos o quién son nuestros stakeholders. Stakeholders, facilísimo. Nombre complicado para cosas sencillas. Son todas las personas que pueden influenciar la toma de decisiones. Un político, aquí estoy viendo uno. O las personas que son influenciadas positiva o negativamente por la actividad de la biblioteca. Yo hablo siempre de biblioteca porque es mi espacio. Esto fue lo que hicimos en la biblioteca. En realidad, nos reunimos. Yo digo nos reunimos porque ya la siento como mía. Yo y los trabajadores de la biblioteca. Y les pregunté, ahora, ¿quién viene aquí? ¿Con quién se relaciona para hacer las actividades? Y fueron saliendo nombres durante una hora. Y al final los juntamos. Hicimos como unas clases, ¿no? Unas categorías de los diferentes stakeholders, o podríamos decir públicos, como quieran llamarles. Después, en una segunda reunión, yo tenía este cuadro muy bonitito. Y les pedía que fueran ahí y escribiesen en el cuadro dónde estaba cada una de las categorías. Y yo solo quiero decir una pequeña cosa sobre esto. Es un proceso sencillo. Saber quién tiene más influencia y quién depende más. Es poner en un cuadro una palabra. Quería hacer una pequeña resalva. Ninguno de los bibliotecarios se identificó en la primera reunión como un stakeholder de la biblioteca. Esto hay que cambiarlo. Bueno, somos los primeros afectados por las acciones que hacemos. Pero esa es la verdad. Y hay que tener esta conciencia. Yo creo que somos demasiado dados para afuera. Hay que tener un poquito de nada de egoísmo y pensar también que nosotros somos importantes para nuestras instituciones. Y después lo que hicimos fue reunirnos con los grupos prioritarios y hacer una reunión. Al inicio esto parecía muy complicado, pero yo les dije, porque tiene este nombre, grupos de discusión, focus group, esas cosas todas. En realidad, la única cosa que yo estoy seguro que cualquier bibliotecario sabe hacer es hablar con grupos. Porque es la única cosa que hace todos los días de su profesión. Entonces, yo les ponía unos ejemplos, pero no vamos a profundizar en ello, de tipos de personas que a veces aparecen en estos grupos. Pero normalmente los bibliotecarios saben muy bien cómo controlar estas reuniones. Y ya para terminar, lo importante, crear documentación. Aquí se ha hablado que ahora estaba todo en internet. Yo agradezco cuando yo estaba haciendo la tesis. A veces era muy difícil encontrar la información de proyectos interesantísimos. Todas las herramientas son útiles. El vídeo es fantástico. Lo puedes colgar en Facebook, en Instagram, todo. Hagan vídeos. El tiempo es clave. Si vuestro estudio, esto es la cosa que tenemos que aprender, creo yo, con los americanos. Si no este estudio tardó un mes en ser hecho, o dos, no podemos tardar un mes en escribir un informe. Porque es que es mala gestión. Vamos, hay que ir rápido, contar las cosas rápido. Vamos, nuestras lenguas son muy dadas a hablarmos demasiado, ya ven por mí, ¿no? Pero hay que contenerse. Brevedad, simplicidad y después con los grupos. No hagan grandes juicios ni grandes interpretaciones. Los datos son los datos. Cuando se habla directamente con el público, se descubren las cosas. La gente dice realmente lo que quiere. Y les dejaba aquí, porque me gusta también mucho la teoría, las palabras de Edgar Morán, que nos hablan de eso, de crear un civismo de base. Muchas gracias y alguna cuestión, ya saben. Bien, da gusto oír a los compañeros que hemos tenido en la mesa, Adela y a Joao. Voy a empezar yo planteándoles alguna cuestión y ya abriremos también el debate para todos. Por quedarme con alguna idea de ambos, pues me gustó mucho que Adela destacara que las bibliotecas cambian vidas, pero sobre todo son capaces de cambiar comunidades, de trabajar en el conjunto, de trabajar con el cambio del conjunto, con transformar comunidades. En el caso de Joao, ha hecho también muchas observaciones muy interesantes, pero me gustó también que dijera que la práctica es muy buena, pero que debe tener una base, que es la que nos da los valores. Y también que ha destacado mucho la importancia de hablar con nuestro grupo de usuarios. Y que también los trabajadores de la biblioteca se refuercen como stakeholders importantes para el desarrollo de los procesos y de su propia biblioteca. Me gustaría empezar planteándole a Adela una cuestión en relación con su experiencia, porque ella que ha visto pasar durante las distintas ediciones del Premio Biblioteca y Compromiso Social, pues decenas de proyectos, quizá podría hacer alguna valoración constructiva, crítica y constructiva, sobre esos proyectos, tienen algunas debilidades que se observen con regularidad, algunas debilidades en la fase de planificación o de evaluación de los resultados, o en la conceptualización de los proyectos, o en su difusión o en su sostenibilidad. Los proyectos en general que presentamos o que presentan las bibliotecas españolas y sus profesionales, ¿qué elementos podrían mejorar y cómo podrían mejorar esos proyectos que presentan? Tal como os comentaba, el premio que damos anual es un premio que va dirigido a colectivos vulnerables, no al público en general. Entonces, la biblioteca pública es social por definición, porque trabaja para la sociedad, tiene valores sociales, de igualdad, de democracia, pero nosotros nos centramos como premio colectivos vulnerables. Entonces, algo que detectamos es que cuesta a muchos proyectos ver que realmente están destinados a un colectivo vulnerable. Nosotros, gracias al tercer sector, identificamos 14 colectivos vulnerables, discapacidad, infancia en riesgo, personas mayores, adolescencia, juventud en riesgo, salud mental, inmigrantes, refugiados, bueno, 14, muy claros, muy claros estos colectivos. Y a veces llegan proyectos y dicen, esto es lo que tiene que hacer la biblioteca pública, dirigirse a toda la sociedad y hacer promociones de lectura. Esto es un problema que detectamos, que hemos detectado. Pero el más importante, y hemos encontrado la solución, es que vemos que las bibliotecas, si hacen esto, es porque quien está al frente de la biblioteca quiere hacerlo. porque tú estás al frente de una biblioteca y, por decirlo, hablando en plata, cobras igual, al final de mes hagas un proyecto para personas mayores o no lo hagas, o para personas en paro o no lo hagas. Entonces, quien se plantea, voy a trabajar para este colectivo vulnerable porque la realidad en el donde yo actúo, este es un tema serio, hay un índice de paro muy alto y voy a hacer algo para esto, quien se lo plantea es porque realmente lo siente y lo quiere hacer. Entonces, yo aquí quiero poner en valor estos bibliotecarios o estas bibliotecarias que se lanzan con proyectos para colectivos vulnerables porque nadie se lo va a agradecer suficientemente. Dicho esto, ¿qué hemos detectado? Pues la palabra se lanzan. Vemos que en muchos casos se lanzan a hacer proyectos, a desarrollar proyectos sin haber hecho un trabajo de definición del proyecto y de planificación del proyecto. Hemos encontrado la solución y hemos hecho un tutorial. La verdad es que es magnífico, todo con trabajo voluntario, ha colaborado con nosotros personas que se dedican a gestión de proyectos y lo han hecho pues dedicando sus horas y su tiempo. Está en la página web de nuestra fundación y allí están todo aquello que tú te tienes que plantear para llevar a cabo un proyecto. Con lo cual, esperamos que cada vez más los proyectos que nos lleguen van a estar más atados y más trabajados de lo que han estado hasta ahora. Una, y con esto acabo, una de las, de los que a veces encontramos, echamos en falta, es la implicación de colectivos de fuera de la biblioteca dentro de estos proyectos. Si estás haciendo un proyecto para personas con discapacidad, implica a personas con discapacidad en el proyecto, pero además implica a colectivos que los hay y muchos que están trabajando con personas con discapacidad. Entonces, saber implicar más, trabajar más en implicación en los colectivos que están trabajando en el tema en el que tú quieres entrar. Muchas gracias. Bien, pues ahora una pregunta para Joao. Es un poco sobre la cultura de la participación. Las personas están deseando que se cuente con ellas para implicarse con las instituciones o hay escepticismo sobre la voluntad real de gestionar con una cultura de participación. ¿Cómo podemos incrementar el deseo de la ciudadanía para implicarse en esa participación en los procesos de la biblioteca? ¿Cómo le haría llegar los beneficios que tienen esos procesos o la mejora que va a tener la comunidad a fruto de incrementar la participación? Yo creo que sí que la sociedad está deseando participar. No sabe cómo. Y aquí también pasa esto. es que parece que en nuestros países yo hablo en nuestros países porque son más parecidos de lo que se piensa. Parece que en nuestros países lo que pasa es así. Para hacer política tienes que ser político. Entonces los movimientos que aparecen inicialmente como movimientos de personas independientes se transforman después en partidos políticos porque es la única forma de llegar al poder. Pero yo creo que sí que hay hay un deseo fuerte en las comunidades por participar. También lo que nos pasa es que culturalmente no estamos acostumbrados a participar. Nosotros somos participantes de café. Yo digo nosotros, portugueses, españoles, nos encanta criticar todo, pero en el café. No en no en los espacios para criticar pero yo creo que las nuevas generaciones también por todo lo digital y por todo lo que les tocó vivir está deseosa de participar. Yo digo, la primera cosa que se puede hacer es eso, es formar, dar líneas de acceso. Yo pongo aquí un ejemplo, no sé si es el mejor sitio, si no, censúreme, alguien me diga algo. Yo hace poco estuve trabajando sobre transparencia y es verdad que la ley de transparencia tanto de Portugal como de España es la ley menos transparente que yo he visto. Nadie la entiende. Es una cosa, es terrible, ¿no? Cómo se puede hacer una ley de transparencia que nadie la entiende porque los términos son complicadísimos y todo. Entonces, es hora de empezar a hablar un poco más sencillo, más al nivel como hablamos todos los días, sin tanto palabrerío. No sé si te contesté. Sí, muchísimas gracias. La verdad que me ha gustado mucho la observación. Yo brevemente os comento que, ya que me da pie yo hago que en la región de Murcia el presidente del Consejo de la Transparencia del Buen Gobierno nos pidió que a un grupo de profesores y profesoras de la universidad que intentáramos colaborar para que en los institutos de enseñanza secundaria se enseñara la transparencia, la participación, el gobierno abierto, la participación en los presupuestos y entonces hay un grupo de profesores sobre todo en la especialidad de filosofía que en la asignatura del primero de bachillerato están intentando enseñar procesos de transparencia como una forma de alfabetización ciudadana en los procesos de participación y transparencia. Y sí que es cierto que la legislación que tenemos de transparencia es muy complicada, lo que es publicidad activa, hay muchas cosas que habría que trabajar para simplificar y así animar más. En ese sentido me ha parecido admirable el proyecto que han presentado esta mañana las colegas de Soto del Barco o de… Porque empezar desde unas etapas muy tempranas a hacer que la ciudadanía participe quizá es un elemento muy positivo y que deberíamos proyectar más desde nuestras bibliotecas públicas. Sería un proyecto en el que podrían trabajar y sería muy ejemplar desde el ámbito de las bibliotecas públicas porque precisamente otra pregunta que les quería hacer un poco a ambos es que muchas veces decimos que nos cuesta pasar de la fase de proyectos pilotos a la generalización o a la extensión. En el premio de la Fundación Biblioteca Social, el premio de Biblioteca Pública y Compromiso Social tiene 15, 20, 30 candidaturas que se presentan y que son objeto de valoración por el jurado, pero quizá nos gustaría tener 300. Es decir, que hubiera más proyectos las bibliotecas, deben estar haciendo más proyectos las bibliotecas públicas relacionadas con Compromiso Social, trabajando con colectivos específicos, pero a veces quizá las bibliotecas están centradas en la generalidad de sus colectivos o de sus públicos generales y no se centran lo bastante en los colectivos vulnerables que son un objeto específico para incrementar que la biblioteca pública y el municipio sea un territorio de convivencia. Entonces, ahí, ¿cómo pasamos de una fase piloto reducida a una extensión mayor para que los bibliotecarios, más bibliotecarios y bibliotecarias desarrollen estos proyectos específicos? Y en el caso de la incorporación de la participación ciudadana en la gestión, pues también decías, es que primero tenemos que empezar con los que están con nosotros, con los que quieren ir de nuestra mano, pero luego tenemos que pasar a los demás. Entonces, ese es cómo pasar de algunos al más o de unos pocos yo al nosotros, un poco más amplio. Sobre esto podríais comentar alguno de vosotros. Sí, a ver, presentarse al premio comporta un esfuerzo añadido porque tú has hecho, llevas haciendo un determinado proyecto pues para personas con discapacidad, por ejemplo, pero claro, nosotros pedimos que esto se documente, se explique con todos los puntos de las bases del premio, entonces, en más de una ocasión nos dicen, es que tenemos ya un documento hecho de 30 páginas que enviamos a la… y dijimos, no, es que las bases hablan de máximo cinco páginas. Entonces, oye, lo tenemos que volver a… pues esta es la realidad, entonces, el día a día en la biblioteca pues ya sabéis lo que es, mejor que yo, ¿no? Te come, entonces, dices, bueno, pues ya lo haremos el año que viene, ¿no? Yo, yo de todas maneras pienso que hay aún pocos proyectos en este sentido relacionados con los sectores vulnerables. Si estamos hablando de 5.000 bibliotecas, esto lo sabéis, hablar de 30 proyectos al año, dices, bueno, es que es muy poco, realmente es muy poco. Para el jurado estupendo porque no tienen que mirar tantos, pero constatas pues que, ¿no? Que hay pocos, que es un tema que aún no, no sé, y la realidad es que personas sin hogar y personas en paro, cuando ves los datos en España, esta es una realidad y estamos trabajando con esta realidad en muchas bibliotecas, ¿no? Entonces, ¿por qué no se plantea más bibliotecas esta, afrontar estos temas? Bueno, quizá por esa pregunta que hacías también en parte, tendríamos que intentar que se reconociera la labor de los bibliotecarios y bibliotecarias que realizan esta labor, que se reconociera no solo curricularmente, sino testimonialmente, se le reconociera en sus ámbitos de trabajo, en sus organizaciones. Ya que has dicho esto, déjame deciros que cada vez los premios y los accessits, desde la fundación, escribimos, evidentemente, al alcalde, al responsable de cultura, al responsable de temas sociales, del ayuntamiento, de la comunidad, en fin, mandamos cartas a todos para que sepan ¡Ey! Tu biblioteca ha ganado, tu biblioteca ha ganado el accessit, pero tu biblioteca de esta comunidad. Y tengo que deciros que en algunos casos sí que es muy de agradecer, ¿no? Porque en Lorca, por ejemplo, pues el ayuntamiento se implicó, pero ya que digo nombres, digo nombres, Castropol, pues nadie llamó a la bibliotecaria ni le agradeció nada, ¿no? a Asturias. Entonces, piensas, ¿cómo puede ser, no? Esta poca falta de sensibilidad. Yo no pido que nos contesten a nosotros que esto ha pasado en algún caso que nos llama el concejal o el alcalde nos ha llamado. No, a nosotros no, porque nosotros no hacemos nada, pero que hable con su biblioteca, que la llame, que le felicite, ¿no? Hemos recibido esta carta y no lo sabíamos, felicidades. Pues nos encontramos con esta realidad que muchas veces en sus propias ayuntamientos o comunidades no se agradece, porque, insisto, esto lo hacen estas bibliotecas realmente porque quieren, porque no está dentro de sus obligaciones hacer un proyecto para personas, ¿no? que están en paro, por ejemplo. Muchas gracias. Entonces, hay que intentar incrementar el reconocimiento institucional y social de los proyectos para que nos estimule el seguir haciéndolos y difundiéndolos. Bien, Joao. eso de lo que me decías de pasar de los proyectos pilotos, que también se aplica un poco a los dos casos, a ámbitos más generalizados. Yo creo que en las bibliotecas hay un pequeño problema, que es eso, es que no estamos muy acostumbrados a crear procedimientos. Los creamos, pero nunca acaban llegando a lo activo, vamos a decir así. Yo leo la ley de bibliotecas y no hay nada sobre la gestión. Vamos a decir una cosa clarísima esto, que yo sé que en Portugal igual, ¿no? Peor aún, es así, pero... Y no hay unas normas como hay, por ejemplo, en los servicios de salud, que son mucho más normativos. Yo siempre pensaba el día que me toque una biblioteca y me toque hacer algo de raíz, no sé lo que voy a hacer porque yo tengo mucha teoría porque pasé por un montón de estudios, pero no sé y ahora me tocó, me tocó estar en un colegio y la dirección decirme, mira, mañana me presentas un pequeño listado de las estadísticas que se van a empezar a sacar. Y yo me pasé toda la noche mirando internet, ¿no? ¿Qué estadística? ¿Qué indicadores sacan aquí? ¿Qué indicadores y qué significan estos indicadores? Y leyendo, porque no tenemos un procedimiento de decir, esto aquí puede funcionar más o menos para lo general. Yo creo que, y después, además de eso, es hacerlo. Lo más, ahí es lo que yo creo que la práctica es importante. Yo creo, por ejemplo, los clubes de lectura que a mí me parece que están muy bien trabajados en España. Están muy bien trabajados porque todos los bibliotecarios los han trabajado durante mucho tiempo. y la participación ciudadana como los proyectos con grupos de riesgo funcionan con el tiempo. Funcionan con insistir, errar, errar, ¿no? Como decía Brecht, cada vez para errar, equivocarse mejor, ¿no? Yo creo que es la única manera que tenemos. Documentarlo todo e ir equivocándonos hasta que un día sea perfecto. Bien, muchas gracias. La verdad es que esto de errar y errar para equivocarse mejor me está recordando ahora, y perdonad la improvisación, un anuncio de una gran compañía de comunicaciones y de una gran empresa de tecnología en la que se presenta el presidente que dice soy Steve Vognas, el fundador o el cofundador de Apple en concreto, dice, y sobre todo soy becario, dice, soy becario, ¿no? Es decir, somos eternos aprendices para intentar hacer un mundo mejor. Eso, bueno, es un mensaje para estimular al final el consumo de tecnología o de redes, pero también la actitud de ser permanentemente aprendices, ¿no? Es positiva porque al final nos hace hacer y a partir de la acción también aprendemos y extendemos la experiencia. Creo que debemos ya dar también paso a las intervenciones de todas las personas que nos acompañáis en este momento. Sí, por favor, Cristina. Hola, soy Cristina Menjeiras y trabajo en la biblioteca pública, en la biblioteca municipal, se llama Ágora en Coruña. Nosotros empezamos en el año 2011, durante nueve meses antes de que se abriera la biblioteca, en enero del 2012, entrevistando a todos los agentes con los que en un futuro podría trabajar la biblioteca, desde los centros escolares, entidades vecinales, asociaciones de todo tipo, ONGs, asociaciones culturales, deportivas, etcétera. A todos los entrevistamos, hicimos vídeos y recogimos todas aquellas necesidades que ellos pensaban que un centro cultural como el nuestro podría resolver. también nos transmitieron qué tipo de servicios podrían ser más interesantes para ellos. En función de eso fuimos montando algunos programas, servicios y actividades de la biblioteca. Otros no nos los pudieron transmitir, por ejemplo, cuando nosotros abrimos la biblioteca vimos que venían muchas familias con niños muy pequeñitos, menores de dos años y eso nunca nadie nos lo había transmitido, con lo cual hubo que sobre la marcha montar un servicio a mayores que fue BBTECA porque en eso que comentabas tú Adela de la dificultad de la gestión efectivamente desde que un niño nace hasta que un señor mayor lee la prensa o acude a ver películas a la biblioteca claro, la gestión es muy complicada. Con los centros escolares trabajamos absolutamente con todos. En fin, se estableció una dinámica colaborativa muy interesante. Pasados dos o tres años esa ida y vuelta en la comunicación parece como que se cortaba y entonces bueno, yo soy la directora entonces solicité a los compañeros que estaban en ese trabajo que volvieran a retomar el contacto con todas las entidades a ver qué es lo que estaba fallando porque esa comunicación se había roto porque no seguían participando y la realidad es que lo que nos transmitieron es que confiaban tanto en la biblioteca que todo aquello que la biblioteca iniciara estaría bien. Entonces, bueno, pues hacer lo que vosotros penséis porque seguro que vosotros lo vais a hacer muy bien. Eso también se da en este tipo de procesos. Bueno, no me quería extender pero bueno, por comentarlo y también, bueno, nosotros también nos presentamos un proyecto. Es verdad que la labor de sistematizar, recoger información, organizarla para el concurso, para el premio, es complicada pero es muy interesante y es muy productiva. Este año nos volveremos a presentar. Muy bien. Quedamos como finalistas y esperemos que otra vez nos podamos volver a presentar. Muchas gracias. A vosotros. Muchas gracias. Otra intervención, por favor. Sí, Ramona, por favor. Bueno, hola, buenas tardes. Soy Nona Domínguez de la Biblioteca Pública del Estado en Salamanca y entonces quería comentar un poco más que como el trabajo de la biblioteca como el trabajo del grupo de biblioteca social al que pertenezco y una de las cosas que estábamos encontrando allí es que yo anoté aquí esta mañana una frase creo que fue el concejal de la Coruña que la dijo dice de crear un proyecto con estructuras más sólidas ¿no? Que quizá lo que nosotros encontrábamos en el grupo de biblioteca social cuando buscábamos proyectos de buenas prácticas es que la mayoría de los proyectos eran muy focalizados en colectivos concretos en aspectos concretos pero que la biblioteca en general quizá por esa falta que comentaron tanto Adela como Joao Adela comentaba de que los proyectos tenían que presentarse de una determinada manera y a veces pues las bibliotecas no lo presentaban como se les exigía yo comentaba de la falta de bueno pues de procedimientos de gestión escritos y que tampoco aparezcan claramente en los textos normativos de las bibliotecas ¿no? pues hace se nos hace muy difícil poder hablar de biblioteca social aunque por otro lado tenemos ahora la agenda 2030 y este grupo nuevo que surgió de la agenda 2030 en donde el abanico de temas que se toca es amplísimo y donde podría caber un poco toda la labor de la biblioteca o sea que todas las cuestiones que la biblioteca hace tengan además ese rasgo de biblioteca social se han comentado también cosas como bueno pues cuestiones de responsabilidad social de biblioteca sostenible ¿no? pues es que a lo mejor una biblioteca que está trabajando muy bien con un grupo determinado con un colectivo determinado después resulta que en el ámbito que es bastante fácil de educación para bueno pues para un reciclado como más coherente de residuos y tal pues a lo mejor lo está olvidando entonces no sé quería un poco comentar eso como hacemos todo un poco parcializado cada biblioteca quizá también por eso que comentaba Adela de que depende de la persona que esté allí cada persona es o somos sensibles a algo entonces pues bueno pues que nos falta quizá dar un poco de unidad no es una pregunta pero si alguno de la mesa puede abundar sobre esto pues a mí me parecería muy interesante porque en el grupo nos surge este problema o esta cuestión mi opinión hemos hecho este tutorial que os invito evidentemente a presentaros al premio pero antes de presentaros al premio ya mirad el tutorial porque os puede ser muy útil lo puedes rellenar te lo imprimes y puedes ver todo lo que te tienes que plantear antes de lanzarte a hacer un proyecto evidentemente es para bibliotecas pero las entidades sociales nos han agradecido que lo hayamos hecho porque son los puntos del proyecto yo de todas maneras relacionado con esto diría que en general falta falta un poco más de conocimiento de temas de gestión en las bibliotecas de lo de la gestión en global o sea es el día a día el que acaba dominando ¿no? y cuando te domina el día a día pues 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 vas haciendo pero evidentemente es difícil dar saltos y si no trabajas con un plan muy claro con unas líneas con unos objetivos con unas evaluaciones de estos objetivos si esto no está trabajado pues acaba dominando el día a día el préstamo el no sé qué la reclamación el proveedor que te llama el usuario que se queja de no sé qué claro esto mal y una referencia recordemos siempre que tenemos dos orejas y una boca es fundamental escuchar escuchar necesidades escuchar qué dicen escuchar qué opinan escuchar cómo nos ven escuchar cómo podemos mejorar pero escuchar yo creo que realmente es muy importante eso tener por este proyecto que tengan continuidad que se cree documentación importante no otra vez de la teoría a la práctica contar con estos señores que están que saben muy bien dominar este tipo de información que tal vez más que los bibliotecarios tienen una práctica en pasarla a escrito para crear manuales porque yo estoy totalmente de acuerdo que a veces la práctica yo ahora lo veo más aún nos domina el día a día pero piensan yo cuando hacía la tesis y decía es que no hay esto yo les digo en motivos esto es muy es personal familiar mi madre es gestora hospitalar y me decía ¿cómo que no hay? yo decía no es que no hay no es ese eso si pasa en un hospital te mueres todo el mundo vamos a decir así hay que pensar esto pensar esta dinámica es un poco exagerada pero pensar esto que tal vez si fueran otros servicios eso lo que lleva es que otra gente que está de fuera piensa aquí no se muere nadie tal vez no es tan importante no hay entonces tenemos que asumir esto como si a cada día nos estuviera muriendo alguien en las manos y hacerlo mejor aunque lo hacemos muy muy bien yo creo que España tiene un sistema muy fuerte de bibliotecas y nada a mí en relación con el comentario de Nona creo que me ha resultado muy interesante quizá bueno sería bonito que hubiera en España un premio que reconociera globalmente la labor integral de una biblioteca tanto desde el punto de vista de su gestión interna su responsabilidad social corporativa su transparencia en los procesos internos su atención a todo tipo de usuarios igual que a colectivos específicos que hubiera en su entorno quizá un poco un premio doble así como de para bibliotecas de municipios de más de 50.000 o de menos de 50.000 para que también se pudiera graduar eso quizá no sería tanto una función de la Fundación Biblioteca Social sino que incluso un premio del Ministerio porque sería también un estímulo muy fuerte para el desarrollo del sistema español de bibliotecas algo así algo que se premiara en su integridad no tanto que se atiende a un colectivo específico que es muy loable o a otro o a otro fruto de una necesidad concreta yo pienso que sería sería bonito ¿Quién intervención más? por favor Sí yo quería decir bueno como comenté antes vengo de un pueblo de 1.600 habitantes de 26 nacionalidades diferentes por lo cual la inmigración la integración son dos cosas muy importantes el problema con el que me enfrento cada día tanto con los inmigrantes como con la gente mayor del pueblo es el esto no es para mí o sea yo tengo la suerte de conocer a la gente desde hace mucho tiempo ya y poder hablar con ellos directamente fuera de los muros de la biblioteca o sea directamente voy un poquito como bueno mi mentora y fundadora de la biblioteca decía que había que ir como pidiendo limosna un poquito hay que ir a ver a la gente y hablar directamente con ellos y bueno pues cuando hablo con ellos es lo que me dicen esto no es para mí esto es para los niños los niños ya los tenemos muy integrados porque aparte de las jornadas de animación de lectura y las visitas del colegio bueno hemos establecido un programa que es el aula dentro de la biblioteca es decir que como tenemos el colegio cerca los profesores de vez en cuando vienen directamente a dar la clase en la biblioteca para salir un poquito del colegio y bueno entonces los niños están ganados pero los mayores es muy difícil luego hemos intentado hacer las clases de adultos dentro de la biblioteca y bueno pues las mujeres marroquís no querían porque pensaban que esto era para los niños y aparte de que como la biblioteca está en el centro del pueblo les veía a todos los hombres y no era difícil lo conseguimos pero nos costó fin que es todos los días una tarea muy ardua y lo que es difícil también es conseguir una estabilidad porque lograr un objetivo no no da pie a que sea para siempre ¿no? y que el día de mañana pues ellos mismos puedan decidir no volver y bueno pues estamos siguiendo trabajando ahora estoy trabajando con los abuelos también y bueno tengo proyectos con el profesor además de los adultos bueno todos los ánimos y lo que tú dices es difícil pero es es ir es ir sembrando en esta biblioteca de Bonpasto por ejemplo cuando organizan determinadas actividades y empiezan a llegar en esta actividad unos cuantos que no son gitanos llegan los gitanos y no quieren estar y tiene que hacer la misma actividad una para gitanos y una para no gitanos entonces esta es una realidad y ahora la están solucionando porque ha entrado como voluntario un educador social gitano pero claro han pasado cinco años o sea que bueno es lento pero pero allí están ¿no? yo de todas maneras diría que si algo tiene la biblioteca pública de fantástico es que no tiene barreras es que es que podemos hacer lo que queramos otra cosa es que nuestras posibilidades pero no tiene hace poco fui a un curso que me enseñaron a leer y estoy alfabetizada una factura de la luz y llegué a la conclusión de que estoy pagando un mínimo por encima de lo que debería pagar y esto me ha pasado a mí y pienso esto la biblioteca lo tendría que hacer cuando yo cuando fui a esto que organizaba el ayuntamiento porque no lo hace la biblioteca pública nos vendría bien a todos o sea realmente no tenemos límite podemos intervenir en lo que queramos y como queramos no sé cómo decirte ¿sabes? que hay muchos aspectos del día a día de la sociedad en que la biblioteca puede estar bueno una de las cosas que estamos haciendo es ayudarles cuando necesitan pedir citas para organismos seguros sociales etcétera pues se pasan por nosotros ¿no? y bueno también hemos hecho el ajedrez para que los papás jueguen con los niños y bueno que se vayan integrando poquito a poco y mucho más cosas que bueno que seguimos y seguiremos haciendo muy bien enhorabuena desde luego porque estás trayendo estás haciendo una una escuela en la biblioteca y las personas que estás formando ahora serán los usuarios de mañana y cuando ellas esas personas de ahora niños sean mayores traerán a sus hijos también a la biblioteca ¿está? ¿sí? ¿se oye? a ver ¿sí? no yo solo quería recordar que sí que existen unos premios desde el ministerio para las bibliotecas pero aquí seguramente los María Moliner sí que se bueno se tiene en cuenta todo desde o sea la labor integral de la biblioteca las actividades que hace las labores de inclusión social la colaboración con otros agentes o sea que y son 300 premios al año aquí tenemos por ejemplo Soto del Barco ganó hace dos años Galapagar las tenemos aquí que acaban de ganar son 300 premios y luego uno especial que por cada categoría de población que patrocina o que tenemos un patrocinador pero bueno que sí que se premia y que efectivamente depende de la de la voluntad de la persona que esté en la biblioteca o sea eso es la lo vemos siempre que 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 muchas veces el compromiso político fluctúa pero que es la persona que está en la biblioteca la que la que tiene las ganas de hacer las cosas me excuso perdón me quería excusar con la omisión conozco perfectamente el premio María Moliner quería referirme quizá a otro tipo de premio que tuviera un componente global vamos a acabar ver el mapa hay el mapa ver el mapa no si vais a presentar un proyecto o os estáis planteando un proyecto para ver en el mapa si alguien ya lo ha hecho proyecto para este colectivo y si es un finalista un proyecto ganador entrar en el PDF porque el mapa este es un mapa de conocimiento para no repetir errores contactar con la biblioteca que es lo que te ha funcionado bien que es aquello que ahora si lo volvieras a hacer harías porque no tuviste en cuenta que sea un punto de aprendizaje colectivo y como deber ver el vídeo de la lectura que da vida porque es cuando las personas que lo grabaron se lo dije que era un hospital niños con cáncer me decían es que no sé cómo lo podemos hacer esto porque es muy duro hacer un vídeo de niños con cáncer o jóvenes con problemas y es de una dignidad extrema está muy bien tratado el tema la verdad es que los felicité porque está muy bien tratado el tema sin lágrimas sin que pena ¿no? y en cambio se ve el problema y se ve como la biblioteca lo está abordando con 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 escritores con los padres con libreros con el club quirico de madrid en fin verlo vale la pena son seis minutos el vídeo entero gracias perdón bien pues hemos llegado al final muchas gracias a todos me vais a permitir leer unas estrofas de un poema autobiográfico de gloria fuertes en el que creo que también las bibliotecas y los bibliotecarios municipales nos podemos os podéis ver representados dice así mi sitio es estar en medio del pueblo y ser un medio del pueblo para servir solo al pueblo estoy con el pueblo de donde vine y a donde voy para quedarme muchas gracias aplausos 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 Gracias.